bienvenidos cada uno de ustedes si andan nuevamente a este canal en esta oportunidad voy a traer con cada uno de ustedes la familia que se denomina soporte para tanque como ustedes pueden ver en nuestros proyectos nosotros necesitamos que se vea así no con este acabado no por lo tanto es muy necesaria esta familia y voy a dejarlo en la descripción de este vídeo para que ustedes puedan contactarme y conseguirlo el soporte bueno pueden usarlo también para lo que es cuando ustedes los proyectos me les va a servir bastante entonces no se olviden de suscribirse y darle me gusta y puedan ustedes contactarse a través del link que les voy a dejar ahí no en la descripción del vídeo gracias